Telear de Socieducción Ganadora del Martín Fierro de Oro Ganadora del Nueve de Oro Ganadora del Premio Prensario Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno, qué recibimiento Bueno, buenas tardes Bueno, muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Hemos llegado Muchísimas gracias Hemos llegado al último día Hemos llegado Hoy 31 Aquí estamos Para finalizar nuestra tarea de todo un año Pero bueno Es un día de fiesta Es un día alegre, divertido 31 Empezamos un nuevo año Vamos a la descripción Como lo hemos hecho durante todo el año Hoy tengo un vestido Lindísimo A seda natural negro Con organza blanca Realmente lindísimo Miren qué bonito es Con unos volados preciosos Unas mangas lindísimas Ribeteadas en negro Tengo un poco de papel picado por acá No sé dónde habrá caído Esto es una creación de Jorge y Horacio de la Cruz De Rodríguez Peña 1520 Segundo piso Tengo un lindísimo reloj LeJoy Miren qué lindo es Precioso Qué lindo Haciendo juego con la ropa que tengo puesta Lo pueden encontrar en joyería Rosel 25 de mayo 195 Y 1188 morón LeJoy Pertenecer al club Es un privilegio El rey De los relojes Tengo medias games Lindísimas como siempre Lindísimas, ¿eh? Medias 660 Las medias del verano En todos los colores Muy bien Y zapatos en gamusa negra Miren qué lindos son Con plataforma en cabretilla dorada Última moda, señora Puede caminar pero comodísima, ¿eh? De Graciel Santa Fe 1660 Galería Santa Fe Sí, señor Y dale alegría a mi corazón A ver más fuerte Vamos Me ha peinado la señora Miquela Para Roberto Jordana De Güemes 3553 Y me maquilló Juan Manuel El Mago Con este besito para todos mis colaboradores Bueno Estoy un poco, estoy feliz Pero estoy, bueno, un poco Triste también Todo junto Son muchos sentimientos juntos Ha sido un año fantástico Bueno, vamos a lo nuestro Atención Mendoza Busca un bronceado perfecto Pruebe Aoba Tropic De subcosméticos Con filtro solar De ultra generación Consígalos a través de su revendedora O sea usted una de ellas Llamando En San Rafael Al 26782 Y en Mendoza Ciudad Al 224165 O véalos personalmente En Paraná 1063 Capital A ver ese es su Chuchu 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 A ver, vamos a regalar Como es el último A ver, a ver, ¿quién tiene? Toma, Monse Toma, para vos No, si no te voy a dar, Marita No te ocultes, querida ¿Cómo huyen? Toma, Melina Para usted Toma, para vos Huyen todos Qué miedo le tienen a la cámara Toma, toma Bueno, a ver Toma, para vos Patricia Hay uno que va a decir Que sí, por supuesto Por supuesto Ahí va Sí Sí, vamos No sabe agarrar Mira vos Venga Está bien Bueno, Juancito Un besito A ver Muy bien Sí, bárbaro Buenos productos Pero ustedes también, chicas También Bueno, ahí se los Reparten entre ustedes Muy bien Gracias por todo Salud, paz y trabajo Hanke, los amigos, la tienda Pero mirá lo que me ha regalado Qué bonito Una belleza Bellísima Muchas gracias, Hanke Estaba por ahí Gracias, Hanke Qué rara, bendecito Muchas gracias, querida Mil gracias Qué buena moza Qué lindo Trabajar con vos Fantástico Te delano Gracias por este regalo Tardito Muchísimas gracias, querida Bueno, agradezco al Consejo Federal De Agua Potable Y Saneamiento Y a su presidente El doctor Hugo Márquez La entrega de La Gota de Agua Aquí está Noventa y tres Vitrós realizado por el artista plástico Carlos Uria Esta distinción Se entrega a aquellos comunicadores sociales Que se han destacado en el tratamiento y difusión de estos temas Muchísimas, pero muchísimas gracias Miren qué bonito es Gota de Agua Noventa y tres Mirta Legrán Qué lindo Qué lindo Qué lindo ese Vitró Ya salió Bueno, muchas gracias Precioso, lindo La Gota La Gota de Agua Ahí Querida chiquita Te deseo lo mejor para el noventa y cuatro Y que sigan los éxitos con mucho cariño Jorge Ibáñez Gracias, Jorjito Que me vistió muy bien Qué bonito Gracias, Jorjito Me vistió fantástico Nuestro agradecimiento con todo nuestro cariño Escuela especial número 508 de La Matanza Gracias, chiquitos Miren qué bonito Mandámosle nosotros Gracias, eh Un besito para ustedes Que se cumplan tus deseos Feliz 1994 Nelly Trenti Gracias, Nelly Gracias Gracias, mi amor Quería darme un besito Gracias, Jorjito Gracias por su colaboración Muchas felicidades De todo el año Sos divina Sos una gran compañera Una gran amiga Con todo mi cariño Feliz 1994 Yara Pereira Méndez Maquilladora Maquilladora de su estudio ¿Dónde está, Yara? Está por aquí, Yara Maquilladora de su estudio Mirámos El concurso es todo Te lo dije Maquilladora Para la gran estrella Este anticipo De la próxima temporada Desde París Miguel Sebrián De Chatelepro Qué bonito Muchísimas gracias Ay, qué cosa tan bonita Miren Qué belleza, eh Divino, eh Bueno Ay, ¿dónde lo pongo? Aquí lo ponemos Divino Realmente precioso Pesa un poquito Qué belleza Uy, qué lindo Estaría por ponérmelo Me lo voy a poner Mirá, yo lo pongo todo Me lo pongo todo Me lo pongo Me lo pongo Me encanta ver cómo me queda A ver, que me ayuda Un caballero, una dama Muchas gracias Gracias, querida Ay, qué divino Qué es Precioso Bueno, yo ya terminé Adiós, eh Chao Bueno, divino Muchas gracias Gracias, Sebrián Estaba por ahí, ¿no? Ay, muchas gracias Vení, vení a darme un besito Vení, querido Muchísimas gracias Muchas felicidades Muchas gracias Muchas felicidades De las más importantes Noventas De las que hicimos Ah, bueno Te agradezco muchísimo Mira, todo de verde Qué elegante que está Gracias, Miguel Sebrián Muchísimas gracias Aplausos para Miguel Para la única La mejor La más grande Y linda De Sergio Company Hijo de Monse Feliz año 1994 Pero muchas gracias ¿Dónde andás, mime? ¿Para ahí estás? Qué rico es este Esto es el rullerón ¿Ves? Si lo podés usar Esto es para la cartera Lo usás con él La fundita Bueno, muchísimas gracias A Sergio Company Yo siempre creí Que era Monserrat Que se había puesto El nombre de Company ¿Vieron? No, es un verdadero apellido Gracias ¿Está por ahí, Sergio? Bueno, muchísimas gracias Lindísimo, riquísimo Se perfume Orgullosas de estar a su lado Le deseamos lo mejor Para 1994 Luisa, Lina y Yolanda Pero gracias, chicas Gracias, Lina Gracias, mi amor Gracias, Luisa Yolanda, ¿dónde está? Muchísimas gracias Gracias, Lina Muchísimas gracias Lino año Fantástico Pero mirá vos Qué sorpresa ¿Vieron las flores? ¿Alcanzaron a esperar? Esperá No te las lleves tan rápido Que son las de ustedes Qué divinas son Muchas gracias Chicas, divinas Divinas Uy, ¿quién es este? Orlando Neti Querida Mirta Todo lo mejor Para el año Que se inicia Y para que siga siendo La mejor Con todo mi cariño Muchas felicidades Orlando Neti Pero qué buen mozo Este chico Es el que canta, ¿no? Sí Ah, pero es buenísimo Bueno, gracias Orlandito querido Mirá que venga flores Esperá, bien, bien La carita Ahí está No sé si arrasaron A verle la cara A Orlando Neti Buen mozo Gracias Y buen año Muchas felicidades Y que tengas mucho, mucho trabajo Señora Mirta Todas las buenas ondas Para 1994 Patricia, mi fotógrafa Pero Patricia Vení a traer un besito Bueno, ¿quieren ver unas fotitos? Muy bien Aquí tenemos unas fotos Está el señor Tristán El señor Raúl Portal La chiqui Eda Díaz Y Mario Sánchez Divertidísimo este programa ¿Se acuerdan? Bueno, se hace reflejo Me dicen, ¿eh? Se hace brillo Aquí estamos con el doctor René Favaloro Y la chiqui Mirá qué pinta tiene El doctor René Favaloro Buen mozo, ¿eh? Muy seductor Y un gran señor Y un gran cirujano Una eminencia argentina Un gran argentino Bueno, aquí estoy vestida Por Jorge Ibáñez Muy lindo este equipo Lindísimo ¿Hay algo más? Sí Y este No me acuerdo quién es Este es mío De nadie Este es mío Bueno, muy bien Voy para allá Hacia allá voy Que tenemos muchas cosas Mirá No tengo que ir para acá Uy Todo lo que ¿Quiénes los dos lobos? Nada En televisión Cuando dicen, ¿eh? Señora Legrán Dada su inquietud Acerca de la seguridad En las discotecas Hemos hecho un video Instructivo Que se emitirá Por pantalla gigante Antes de cada jornada bailable En nuestro local De Viamonte y el Mar En Mar del Plata Besos y muchas felicidades Ricardo Zabak Pero muchas gracias Zabak Estuvo con nosotros ¿Se acuerdan? Día pasado Y hablamos sobre el tema De la seguridad En las discotecas Y esto merece Un plano especial Yo nunca he visto Nada igual Se los leo Pero vayan observándolo Son salames Por si no se tienen cuenta Salamines Querida chiqui Aquí te envío Un árbol muy especial Cuyos frutos Solo pueden ser cortados Los viernes Por la tarde Puedes llevártelo A José Ignacio O dejarlo en el balcón De tu casa Con todo cariño El salamero Lino El Lino Patalano El representante Visoso de Julio Goya Pero mire Este es el salamino Pero yo un día le dije Ah claro Ahora me acuerdo Porque yo un día le dije Que me encantaba el salame Que yo los viernes Después que terminaba Mi labor De toda la semana Llegaba a casa Y me hacía Un samuchito de salame Me gratificaba así Mirá como se acordó De eso Bueno gracias Lino La verdad divino Es espectacular Esto es otro salame también Pero es un árbol Habrá un árbol de salamines Che Bueno divino Gracias Lino Ahí te beso Para vos Te pedimos El año 93 Junto a usted Felicidades Hasta muy pronto El equipo de Flores Armando Miren que bonito Gracias Armando Mirá que te apagia En toda la vida Divino Muy bien Pandulcito Fargo En sus variedades Tradicional Con nuez Almendras Y chocolate Los puede comprar Individualmente O el pack de dos Y de obsequio Se llevará Uno de estos muñequitos Miren que amorosos son ¿Eh? Ahí los ven Un osito ¿Eh? Hoy se obsequia al público Son los últimos Hoy se obsequia al público Pehuamar presenta Papas fritas Corte americano Y a la provenzal Para darse el gusto Con Pehuamar El sabor que crece Hoy se obsequia al público ¿Qué? 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 Vengo de haber compartido Un nuevo año De su exitoso programa Le deseamos que el 94 Sea un de mayores logros Familia Sassi Bien por los Sassi Colombraro Urbanos Obsequia al público Con canastos redondos Con tapa y rectangulares Ideales para guardar ropa En colores con calidad Feliz 94 Les desean Ricardo Colombraro Y personal Muchísimas gracias En Alcina 2020 Vente nomás de San Miguel Gracias 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 Carmelito Qué cosa No lo alcancé En todo el año No lo alcancé Lo he corrido Jugo de naranja Sassi 100% natural Jugo Sassi No posee colorantes Ni conservantes Es puro jugo Listo, listo Para servir Hoy se obsequia al público Pero muy bien Muy bien Me voy a sentar Digo, yo tendré este mostrador El año que viene Lo dejarán con esta abertura Cuando van a poner el champán Tenga cuidado Que no se le vaya a caer Me parece que no Que cambian todo, ¿no? Espero ¿No, don Daniel? Hoy viernes 31 de diciembre Es nuestra emisión Número 730 Y saludamos a Rebico En Parera, provincia de La Pampa Y a los mil canales De todo el país Chile, Uruguay, Paraguay Y Bolivia Con una audiencia Estimada en 14 millones De televidentes Hoy viernes 31 150 chicos Almuerzan simultáneamente Con nosotros En el comedor Martín de Porres En la ruta provincial 23 Parada Las Dos Marías En Moreno Caritas eligió lugar Y Menú Sociedad Anónima Y nuestra producción Han provisto la comida Pero muy bien Bueno, quiero decirles Que en 730 programas De este nuevo ciclo Han almorzado con nosotros 3.800 invitados Entre artistas, políticos, científicos Deportistas y personalidades Del quehacer nacional e internacional Además almorzaron también Simultáneamente con nosotros 10.500 chicos y adultos Mucho Que nos llena de orgullo Mañana primero de enero Mañana primero Cumpleaños Una queridísima amiga mía La señora María Teresa Villarruel Mi comadre Que le mando un besito Con este aplauso María Teresa Y el domingo 2 de enero Cumpleaños Mi nieto Ignacito Viale Ignacio Todo mi amor Y este cariño Para vos Mi querido Muy feliz día Muy feliz día Ignacito Viale Bueno, quiero agradecer muchísimo Muchísimas gracias Heladerías Fredo Por los riquísimos helados Que nos han enviado Que son un manjar Bueno, señores Antes de finalizar este ciclo Quiero expresarles Toda mi satisfacción Mi orgullo Por habernos acompañado A lo largo de este año Tan magnífico Tan fructífero Ha sido un año realmente Para mí inolvidable Por muchas razones Primero porque Conté con el apoyo Del público De una manera incondicional Hay mucha gente Que me dice Mirta, usted está muy cambiada Es verdad Pero también ustedes Han cambiado También la Argentina Ha cambiado Yo he tratado De hacer todos los días Un programa menos interesante A veces habrá salido bien Otro día menos bien Pero nuestra intención Era todos los días Brindarles un espectáculo Que los atrapara Que les gustara Que los atrajera Realmente Les aseguro Que haber trabajado Aquí en este canal Y no significa para nada Querer estar en buenas relaciones O bueno Odorar la píldora A los directivos De este canal En absoluto He trabajado Con una libertad total He invitado A quien nosotros Hemos querido Mi equipo de producción Y yo Hemos trabajado intensamente Porque quiero decirles Que traer todos los días Seis invitados A un programa de televisión Hacerlo Conducirlo Hacerlo más o menos Ameno Interesante E inteligente Es sumamente difícil Yo He dejado mi vida Y volveré a hacerlo Porque de verdad He recibido Tantas muestras de amor Tantas muestras de cariño Tantas cosas lindas Gente que me decía Mirta Yo le soy muy sincera Yo antes No la soportaba No me gustaba su programa No me gustaba usted No me gustaba su personalidad Su forma de ser Y hoy día Bueno He descubierto otra persona Otra mujer Un ser humano Más sensible quizás Así que yo quiero agradecerles Muchísimo Muchísimo Este Acompañarnos día a día En estos Largos meses de televisión Donde no hay enfermedad No hay dolores de cabeza No hay bajones No crean que todos los días Uno se siente bien No es verdad No todos los días Uno se siente bien Pero Yo Vengo Y hago mi trabajo Disculpen Estén muy Muchísimas Quiero agradecer también Les decía A las autoridades Del canal Que han sido muy Muy generosas Y muy amplias Y muy sinceras Y muy honestas Nunca intervinieron En nada Eso es Es muy cómodo Trabajar así Y para este tipo De programas Sería muy fácil Decir Invite Señor Invite a fulano A mengano O no Invite a este Que nos puede comprometer Realmente Yo pocas veces He trabajado Con tan amplia libertad No solo aquí No solo aquí Debo decirlo También cuando estuve En ATC Ocurrió lo mismo Así que también Agradezco al canal Donde estuve anteriormente En esta Mi vuelta a la televisión Quiero agradecer muchísimo Pero muchísimo A los señores Carlitos Rottenberg Y Daniel Tiner Ellos en realidad Han hecho posible Este programa Salir a la televisión Y me han brindado Todo Su cariño Su afecto Su dedicación Su amor Su preocupación Realmente Ha sido maravilloso Trabajar con ellos Daniel Que es un hombre grande Y que es maravilloso Yo no he conocido Un ser así En mi vida No he conocido Una persona Que tenga esta vitalidad Este amor Este cariño Por lo que hace Esta devoción Realmente Daniel Sos un tipo Fantástico Te felicito A Carlitos Rottenberg Porque es un ser Tan entusiasta Con ganas De hacer las cosas Tan bien Que realmente Es muy lindo Trabajar a su lado Es un gran empresario Es un gran productor Es un hombre muy joven Con todo el empuje El brillo Y el cariño Y el afecto De un hombre Que está en este ambiente Artístico Haciendo teatro Realmente Es un gran productor Así que Carlitos Rottenberg Todo mi amor Mi cariño Él trataba de solucionar Todos los problemas Y lo lograba Quiero también agradecer Y muy especialmente Y muy especialmente Repito A mi equipo De producción Este programa Yo salgo al aire Yo estoy delante De cámaras Pero yo tengo Varias personas Todas muy jóvenes Que trabajan Menos uno Que trabajan conmigo Que son tan encantadores Y tan eficientes Que me gustaría nombrarlos Y si ellos tienen ganas De venir a darme un beso A mi me haría muy feliz Laurita Garabano Que es mi productora Aunque realmente Hemos trabajado Fantásticamente Es una excelente productora A veces se enoja Berrinche Porque claro Ustedes saben que esto No es fácil De pronto a la una Menos diez Llamo a una persona Y dice No, no, no Yo no puedo ir Entonces Rápidamente A tratar de invitar A otra persona Así que Laura Muchas gracias Ella tiene su chiquita A veces roba horas De su tiempo Para estar al lado De su hija Para estar aquí trabajando Así que muchas gracias Y mande a Villacañaz Somos las dos de Villacañaz Es hija de una prima Hermana mía El Garabano Martínez Quiero que sepan Gracias Laura Gracias Bueno, vengan todos Venga Marita Tedeschi Que es una colaboradora Magnífica Es divertidísima Tiene un sentido Del humor maravilloso Luz Gago Que pertenece A Canal 9 Gracias Lucecita Porque sos divina Ernesto Medela El más alto Miguel Miguel Vendramín Todas esas cosas Que no ha bajado Bueno, tenemos otra colaboradora También que es la señora Isabel Fava Que no ha bajado Debe estar arriba Escribiendo Preparando algo Bueno, yo les quiero agradecer Chicos Porque realmente No es fácil hacer Este tipo de trabajo ¿No es cierto? Pero han sido tan divinos Tan amorosos A veces nos peleamos Pero nos peleamos De una manera Que no nos hablamos más Se acabó Y al día siguiente Ahí estamos todos Tratando de sacar Este programa adelante Que ha sido un éxito Ha sido un año brillante Así que estemos felices Yo soy llorona Yo lloro por naturaleza A mí despedirme Es una cosa tremenda ¿Qué me está poniendo? ¿Corte? Qué lástima Yo creí que va a seguir Fíjese usted Bueno chicos Muchísimas gracias Gracias a muchas veces Gracias Joe Gracias Marita Gracias Laura Gracias Gracias Muchas gracias Voy a continuar Vamos a un continuo Señora, cuando elija electrodomésticos, compre Kent y después sonría. Yo sé por qué se lo digo. Ahora, señores, los invito a que vean un almuerzo con las dos figuras políticas más importantes de la Argentina. A veces se critican y pelean, ¿eh? Pero hoy están más amigos que nunca. Veamos entonces este almuerzo con el señor presidente de la Nación, el doctor Carlos Saúl Menem, y con el expresidente, el doctor Raúl Alfonsín. No se lo pierdan. Síganme, que no los voy a defraudar. Un médico. ¿Qué es el poder, doctor Menem? ¿Qué es el poder? Yo le digo, coma y le pregunto. Bueno, estamos los dos solos, no se pueden hacer baches en televisión. Si no, comemos y nos hablamos directamente. Me interesa saber qué considera usted que es el poder. El poder es la facultad que tiene, en este caso, porque la pregunta va dirigida al presidente de la Nación, es la facultad que tiene el presidente de la Nación de ejercer plenamente las facultades, perdón la redundancia, que emergen de la Constitución Nacional. Es decir, el ejercicio pleno de las leyes que se han dictado en la República Argentina, dentro del marco de la ley. Eso es el poder. Además, el poder, cuando lo ejerce un tirano, no es poder. Eso es la fuerza. Cuando al poder lo ejerce alguien que ha elegido el pueblo, dentro del contexto de las leyes, es el verdadero poder. ¿Por qué? Y porque está ese poder consensuado con el pueblo. El poder se pierde cuando no se lo ejerce. Y cuando se lo ejerce mal, y el pueblo entonces, en el ámbito de la democracia, tiene la posibilidad de decirle a ese político no cuando llega el momento de votar. De votar. Ese es el poder. ¿Y usted ejerce el poder total? Plenamente, por eso no me siento solo. Dentro de la ley. Dentro de la ley. Mienten los que dicen y hablan de la soledad del poder. Son los que no ejercen el poder. Sí, siempre se ha hablado de la soledad del poder. Ah, esos son los que no ejercen el poder. También se ha hablado de la sensualidad del poder, ¿no? Bueno, eso ya entra en otro terreno. Eso ya entra en el terreno de ejercer el poder por el poder mismo. ¿No es cierto? De entrar en un ámbito al margen de la ley. Cuando la sensualidad del poder seduce al gobernante y lo hace cometer, diría yo, exceso en el ejercicio del poder. Y arbitrariedades. Y arbitrariedades. Claro. También se dice que todo el que tiene poder tiende a abusar del poder. Sí, bueno, cuando se trata de personas desequilibradas. Usted es un hombre muy equilibrado. Yo creo que sí. Si no, no estaría aquí. ¿Usted cree que el poder corrompe, doctor Alfonsín? Bueno, yo, usted sabe lo que lo digo, estupidiza el poder. Yo le aseguro que estupidiza, porque uno deja de leer. Deja de leer lo que lo forma, ¿verdad? Uno ya llega con algo que es su background y no lo supera. Porque está totalmente tomado por la necesidad de la lectura de los asuntos diarios. Y muchas veces con un problema mayor, que es que la urgencia supera lo importante, ¿no? De modo que sí, yo creo que el que nace barrigón, es añudo que lo fajen, ¿no? El que hace cosas que no corresponden es porque así ya viene, ¿no? Y se le da la facilidad, bueno, muy bien. Entonces hace esas cosas. Pero no creo que sea en sí corrupto. Se trata de que la gente sea honrada, ¿no? Recuerdo una vez una frase, que la repito bastante seguido, de Montesquieu, que decía que todo el que tiene poder tiende a abusar del poder. Y eso es malo, ¿eh? Abusar de ese poder. Yo no lo hice a eso, ¿eh? A lo mejor parece una frase un poco, en fin, vanidosa, no sé. O demagógica. Bueno, a lo mejor. Pero no abusé para nada, ni tendí, ni me sentí tentado, ni... Al contrario, yo creo que a veces no lo utilicé. Fíjese, cuando yo quise modificar la ley de asociaciones profesionales. ¿Verdad? Que yo quería democratizarla. Los muchachos de los sindicatos creyeron que era contra ellos. Así que va a decir los muchachos peronistas. Pero quería democratizar. Era una de las cosas que había dicho que iba a hacer en la campaña. Y perdí la votación en el Senado por un voto. El voto del senador Zapac, que era la provincia de Neuquén. Con la que nosotros teníamos muy buenas relaciones y que queríamos hacer muchas cosas. Si yo hubiera utilizado el poder mínimamente, ese voto estaba de nuestro lado. Yo saco del tema selección. ¿Cómo se lleva con el doctor Cavallo, con el ministro? Pero muy bien. ¿Por qué? No, 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 le pregunto. No, pero muy bien. ¿Se lleva bien? Sí, muy bien. Las relaciones con todo el gabinete son excelentes. ¿No le tiene celos? ¿A quién? A Cavallo. Yo no veo por qué. Bueno, eso no es muy exitoso, ¿no? Todo lo que está haciendo el doctor Cavallo es a partir de las directivas que da el presidente de la Nación. ¿Él sigue sus directivas? Es un programa de transformación que se inicia en 1989, cuando el doctor Cavallo era ministro de Relaciones Exteriores. Pero yo ya tenía, como siempre digo, en mi mente, Win Péctor, en cuenta al doctor Cavallo, que lo conocía desde antes, que viene trabajando en equipo hace 20 años, para cualquier situación que se nos vaya a plantear en el futuro, pensando desde 1989. Bueno, lamentablemente murió Roy, al poco tiempo. Sí, sí, al poco tiempo. Bueno, Rapanelli hizo lo suyo, González también, las leyes de emergencia y otra serie de medidas, la reforma del Estado que yo le encomendé de entrada, reforma del Estado, libertad económica, déficit fiscal. Y el doctor Cavallo está completando esa tarea, con una diferencia. El doctor Cavallo tiene un equipo realmente de lujo. ¿Y le gusta el plan Cavallo? Bueno, el plan de convertibilidad. Yo creo que es un plan que va desgraciadamente. ¿Usted le tiene simpatía a Cavallo? Yo no lo quiero mal a Cavallo. Ah, no lo quiere mal. No lo quiero mal. ¿Pero es porque definió el machineo siempre? No, 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 siempre. Yo creo que, en fin, es un técnico... Bueno, fue muy duro con nuestro gobierno, trabajó mal en ese sentido. Pero yo, como le digo, soy un hombre que tengo, no sé si la virtud o el defecto de no tener rencores. Creo que es un buen técnico. Pero está muy centrado en lo económico, exclusivamente. Lo social usted cree que se ha dejado de lado. O sea, hay una absoluta falta de sensibilidad para él. Entonces, en el largo plazo, o en el mediano plazo, lamento decirlo, porque no me gusta hacer pronósticos desagradables. Pero esto no puede cerrar. Se ha originado una suerte de capitalismo muy extraño. Muy, muy extraño. ¿Cuál es? Que es que es un capitalismo con bajísima rentabilidad en los sectores de la producción. El campo yo nunca lo he visto como ahora. Encuentra que hay como dos argentinas. Está la Argentina que consume, que viaja, que llena los aviones, que van a Miami, a Brasil, a Estados Unidos, a Europa. Que compra automóviles, que compra electrodomésticos, que asiste a los festivales de rock, que pagan la platea sumas altísimas. Y está la otra Argentina sumergida, con grandes bolsones de pobreza. Pero por supuesto, esto ha existido siempre. No tan solo en Argentina. En Estados Unidos. En Francia, en París, este invierno pasado, han tenido que habilitar los subterráneos para que la gente pobre se cobije en los subterráneos y no se muera de frío. Primera vez hay villas miserias. Y no se muera de frío. Pero en Argentina, ¿usted cree en los números? Sí, no me gustan, pero creo. Y bueno, pero es que es la única realidad con la que podemos manejar. No, 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 si no los manejo, a eso me refiero, pero hay que creer en eso. Yo le voy a dar algunas cifras. Rápidamente. En 1989, el índice de pobreza estructural estaba en un 29%. Actualmente está en un 12%. El índice de indigencia, que es la pobreza absoluta, en el 89 estaba en un 9%. Actualmente está en un 2,4%. Y una cifra que es, evidentemente, decidora de estas cosas, si se me permite la expresión. Cuando el gobierno radical asumió la conducción del país, entró a distribuir 500.000 cajas de pan. Cuando terminó a su gestión, 6.500.000 cajas de pan. Sí, 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 sí. Se elevó muchísimo, subió muchísimo. Claro, actualmente descendió el índice de pobreza y de indigencia. Y Argentina, aumentó el consumo en Argentina. Pero los pobres son más pobres, doctor, ahora. No sé, eso habría que tomarlo con pinza y hay que hacer un estudio sobre el tema. Pero ¿cómo se explica usted? Pero ¿cuáles son los pobres más pobres? Yo me explico, vuelvo a reiterar. El índice de consumo de 1983 a 1989 creció en 1,3%. Desde el 89 y el día de la fecha, casi el 30%. Y la desocupación un 10%. Claro, pero... No lo preocupa, no le quita el sueño la desocupación. Pero sí me quita el sueño. Eso le dice. ¿No le gusta cómo está el país actualmente, doctor Alfonsín? A mí me gusta vivir en democracia y estamos en democracia. Estamos en democracia. Estamos en democracia. Aquí nadie tiene miedo porque yo digo una cosa que no le guste al gobierno que mañana me metan preso, ¿verdad? Pero es una democracia más limitada, más restringida, porque hemos perdido seguridad jurídica. No en los niveles que desistía en una dictadura, desde luego. Pero hemos perdido seguridad jurídica y esto es muy malo. Es una democracia más condicionada. Más condicionada. ¿Usted gobernó con decretos en...? Muy pocos. ¿Su presidencia? Fíjese, desde la Constitución del 53 hasta mi gobierno incluido, se ha utilizado ese tipo de atribución que la jurisprudencia otorga, porque esta es una construcción jurisprudencial, no está en la Constitución, que admite que en casos absolutamente excepcionales haya decretos de necesidad y urgencia. Desde la Constitución hasta mi gobierno incluso, creo que son 23 o 24 decretos de necesidad y urgencia. Es decir, que hay una ley por razones de necesidad, se hace por decreto. Este gobierno antes de los 4 años ya lleva más de 150. Es exagerado. ¿Es mucho? Es extraordinariamente exagerado. Es realmente no tener en cuenta... Lo que pasa es que no les dan quorum tampoco, no se presenta. Bueno, en ocasiones muy excepcionales, muy excepcionales. Yo creo que también, y en esto me parece que vamos a coincidir, es un recurso que debe utilizarse también en situaciones límite casi. Una de esas situaciones era, a mi criterio, y a criterio de los diputados radicales, el cambio del sistema jubilatorio. Nosotros no estábamos de acuerdo para nada. No estaban de acuerdo. Nosotros queríamos un plebiscito. Porque este es un tema que no solamente compete a los jubilados, a todos los que están en relación de dependencia, ¿verdad? Porque evidentemente va a llegar el momento de su presencia. En algún momento van a ser jubilados. Solo con Champagne Villeneuve, los buenos momentos se transforman en Extra Brut. Por eso nuestros invitados son recibidos con Villeneuve. Champagne Extra Brut. ¿Y qué piensas de las privatizaciones? Mire, nosotros propiciamos alguna, ¿verdad? Si ustedes estuvieron a favor de Aerolíneas, por ejemplo. Pero no se han tenido en cuenta el interés del usuario. En el caso de teléfonos, por ejemplo, pagamos uno de los teléfonos más caros del mundo. Aerolíneas es otra cosa que se ha hecho muy mal. Yo creo que Aerolíneas ha sido la peor privatización. Sí, porque todavía no se sabe si se está estatizando. Sí, sí, sí. YPF yo no hubiera privatizado nunca. ¿No lo hubiera privatizado? No, no, ni gas de Estado. ¿Le da lástima que se privatice YPF? A mí también me da un poco de lástima. Sí, es que a todos me parece lo que hemos vivido. Sí, pero cuando pienso que de verdad si se va a utilizar ese dinero para los jubilados, esperemos que sea cierto, ¿no? Bueno, pero... Para paliar un poco... Hay otras formas, ¿verdad? ¿Repiente de algo de lo que ha hecho? Como Presidente de la República, como primer mandatario, a eso me refiero. Claro, no, es muy difícil. ¿Hay algo, por ejemplo, que no volvería a ser? La privatización de los canales, por ejemplo, de televisión. No, no, al contrario. Si puedo privatizar, ATC lo hago, lo haría, lo haría. ¿Se va a privatizar? Hay ahí un canal que está en danza, que es Canal 4. El 4. Y ATC. Uno de los dos va a ser privatizado. La gente que quiere el 4 es impresionante, ¿no? Cuanto medios, menos medios de difusión estén en poder del Estado. Es decir, seamos más claros en la expresión. Están, son estatales, pero los aprovecha el gobierno de turno, ¿no es cierto? Cuanto menos medios haya en poder del Estado, mucho mejor para preservar la libertad de prensa. La libertad de opinión. ¿Han dejado de imitar algún programa de televisión en algún canal? ¿Lo han discriminado, doctor? No, no, a mí me han criticado nomás, pero no creo que haya aquí... No, no creo, no. Hay manipulación a mí, me parece. ¿Hay una manipulación? Hay manipulación, sí, sí. Hubo los editoriales del Canal 7, han sido tremendos. Yo abría la boca y a la noche ya sabía que tenía que esperar unos comentarios espantosos. Dado recién, antes del corte, que el holding, Clarín, Canal 13, Radio Mitre, a veces son un poco severos con usted, ¿no? ¿Cómo reacciona usted? ¿Le molesta? ¿Le molesta? ¿Le duele? No, no. ¿No? No. Yo simplemente quiero decir que prefiero esto a mutilar la libertad que actualmente existe en la República Argentina. Prefiero la crítica, por más dura que sea, por más o es, muchas veces, a tomar medidas en contra de esta libertad que le sirve a todo el pueblo argentino. Algunos la malversan y otros la utilizan bien. Es como todo capital. ¿Usted defiende siempre mucho su gente, sus correos literarios? Yo confío en mis colaboradores. ¿Y a Del Conte los ve o no los ve? Bueno, Mazorín es una persona transparente. Se puede decir lo que se quiera de su mal negocio, que no es de él, es del gobierno. En ese caso, los responsables somos todos. Qué desgraciada negociación, ¿eh? Mire, qué sé yo, vaya a saber lo que hubiera pasado. Porque pobre hombre, va a quedar hasta que muera los pollos de Mazorín van a quedar ahí. Nadie se va a olvidar de eso. No se acuerdan que tiene hijos una persona. Hay cosas como cuando tomaron a la chacota esto tan triste del negro Romero, ¿no? Que decía que estaba en quiebre y qué sé yo y qué sé yo y qué sé yo. Que ha muerto, se ha suicidado hace pocos días, sí, sí. Hay cosas que hay, es una crebeldad. La gente que anda en la vida pública sufre a veces mucho en ese sentido. Bueno, y en el caso de Del Conte vamos a ver qué dice la justicia, pero nosotros intervinimos la aduana de Seiza, ¿verdad? Y nosotros hicimos la denuncia judicial de que algo... Y después nombraron a Ibrahim. Y después vinieron otras cositas, sí. No se juega hoy, está muy discreto. No quiero, no quiero. Además usted me pone de muy buen humor. Bueno, qué suerte. Debe ser el colorado de mi vestido. No, no. ¿No es eso? Es usted mismo. Pero que me sonrojo. Yo todavía me sonrojo. Bueno, no sé para qué revista, yo comenté que me sorprendía. Cosa que han imitado muchos funcionarios después. Que usted cada vez que ha venido, porque hacemos un almuerzo por año, ¿no es cierto? Desde que yo estaba, desde que volví con los almuerzos. Que debo decirlo, que gracias a usted yo volví a hacer los almuerzos. Yo volví a la televisión. ¿En ATC? Sí, señor. Y lo reconozco y lo digo siempre porque me gusta ser una persona agradecida. Ahora yo preguntaría a ti aquí en este momentito. Diga, diga. ¿Hubo algún tipo de presión de la gente del gobierno o algo en el programa? Ah, no, no, no. Para este programa, no, 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 le doy mi palabra a honor que no. Y habría que preguntarle lo mismo. Ni del gobierno ni del canal, ¿eh? Por eso, habría que preguntarle lo mismo a Mariano Grondona, que también estuvo en ATC. Yo no me dejo manejar, no soy tan fácil. No, ya sé. Bueno, pero muchas veces me fui porque hubo presión. No, no, no. Nada. No, no, de ningún tipo. Absolutamente. Yo lo digo continuamente. No hay dictas negras. Yo lo critico a usted mucho en este programa. No me parece muy bien. Lo critico en muchas cosas porque encuentro que, bueno, que yo viva bien y gane bien mi vida no significa que no advierta que hay mucha gente que lo pasa muy mal. Y lo digo. Estamos tratando de evitar que la pase mal. Pero también digo que hay libertad y hay una auténtica democracia. Como pocas veces yo nunca lo he vivido, honestamente. Así es. Una libertad, reitero, hasta para agraviar, insultar, injuriar, difamar al presidente de la Nación, cosa que no ocurre en otras partes del mundo. Y le faltan el respeto muchas veces. Y estos desbordes, esta especie de libertinaje, evidentemente va en contra de quienes utilizan esta libertad en forma desmedida o descomedida, diría yo. ¿Había censura en su época, doctor? No, no me mire así, no se me sorprende se sonríe tanto. Le he preguntado simplemente si había censura. No, no, no. Había a veces gente que no comprendía lo que convenía. Ajá. Pero, por ejemplo, para televisión no había lista de gente. Este sí, este no, este me gusta, este es radical, este es de la contra, este es sofisticada, esta se hace la paqueta. Fíjese. No, no. Nada de eso. Sí, que se enseñara que en general la gente que estaba en los canales del Estado, que yo no podía privatizar porque la Corte Suprema había declarado... ¿Por qué no privatizó los canales? No, tenía la ley. Sí. No tenía la ley. Ah, no tenía la ley. No tenía la ley. La gente, se criticaba mucho más al gobierno de lo que se lo apoyaba, ¿no? Yo he sido, mire, casi, y esto es un error, ¿eh? No vaya a creer que lo digo como un elogio o autoelogio. Un autoelogio, tal cual. He sido casi angelical en el manejo del poder. Yo estaba muy... y Dios me castigó porque yo le criticaba a don Arturo Illia a eso, ¿no? Como se dice hoy día, light, light. Cuando llego al gobierno, también me pasa lo mismo, se criticaba más de lo que se apoyaba al gobierno en mis canales. ¿Y le hubiera gustado privatizar en ese momento los canales? Yo si hubiera tenido la ley, sí. ¿Se acuerda que en la época mía existía el Consejo de Consolidación para la Democracia? El Consejo de Consolidación para la Democracia, ¿cómo no? Si me acuerdo alguno de sus integrantes también. Claro, les pedí que integraran, que estudiaran... Marielena Walsh no estaba, sí, una de las integrantes, me acuerdo. Sí, les pedí que integraran... ¿qué integraran? Que elaboraran un proyecto de radiodifusión. Y lo hicieron. Y luego conversé con el doctor Cafiero, con el que hemos trabajado silenciosamente y mucho. Ayer estuvo aquí con nosotros el doctor Cafiero. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Estuvo Jesús Rodríguez antes de ayer. Lo vi también. No, con él. No, el mismo día estuvo. Ah, Jesús antes de ayer, el otro Rodríguez. No, Rodríguez es el ministro ayer, el ministro de trabajo ayer. Entre Rodríguez era la cosa. Sí, sí, sí. Enrique es el ministro de trabajo. Enrique, Enrique. Y yo le pregunté justamente a Jesús Rodríguez, que estaba sentado acá. ¿Usted imaginó alguna vez que iba a estar el doctor Alfonsín conmigo en la mesa? Me dice, la verdad que no. La así en ese tono. La verdad que no. Pero bueno, yo debo decir, doctor, porque mucha gente va a estar pensando, bueno, Mirta lo tiene sentado en su mesa el doctor Alfonsín. Yo debo decirle que en la época del radicalismo no me fue fácil trabajar. No sé las razones, doctor Alfonsín. Tampoco me gusta ahora traerlas, ponerlas sobre el tapete. Usted es mi invitado y no quiero tocar este tema porque no me parece de buen gusto. No me parece de buen gusto. Pero la gente se pregunta. Y nunca supe las razones. Tampoco nunca las averigüé. Y así fueron pasando los años y las cosas. No, sí, yo lamento mucho también porque eran canales que andaban con bastante déficit. Seguramente hubiéramos superado el déficit si lo hubiéramos tenido usted. Creo que hubo una... Hubo, en un momento, hubo de presentarme en Canal 13. Sí, 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 sí. Sí, porque mi marido había hablado con alguna persona de coordinadora. ¿Mi marido? La cuestión de la plata, ¿no? Nada más lejos de eso. Lo que queríamos en ese momento era trabajar. Y bueno, la cosa se hacía difícil. ¿Usted cree que es bravo? Porque le dijeron que sí, que había pedido mucho. Sí, así me da. Está en suspenso. Esto se llama gancho en televisión, presidente. Para que la gente clave la sindonía en este canal. Este también es gancho. Bueno, coma, coma. Ahora no me tiene que contestar nada. Le voy a preguntar si está contento con la justicia argentina, con el poder judicial. Espera, espera, espera. Después me lo contesta. Coma ahora tranquilo. Voy a un corte y vuelvo enseguida, señores. Muchas gracias. ¿En serio? ¿Me apeló? Estoy en el aire, sí. Bueno, comimos este arroz, que era un manjar, ¿eh? Es un manjar. Presidente, qué rico. Arroz a la persa. A la persa, qué rico. Y los niños envueltos, esto es la verdad, riquísimo. Muy bien hecho. ¿Quién lo hizo menudo esto? Me lo hizo. Riquísimo, manjar. Bueno, le habíamos hecho una pregunta sobre el poder judicial. Si hay una división entre los tres poderes, ¿eh? Hay una división total, absoluta. Pero en este proceso de transformación que vive la República Argentina, no puede estar ajeno el poder judicial. Y el solo hecho de haber implantado o implementado el procedimiento oral en materia penal, es un salto espectacular en la República Argentina. Después de 100 años de reclamo. Sí. Todo trae como consecuencia una suerte de... Yo no puedo entrar a opinar sobre un poder distinto al mío. Pero una suerte de desorientación en lo que hace al manejo de la justicia. Desorientación que no significa, bajo ningún punto de vista, que no tenga el pleno imperio de la justicia actualmente. Hay que buscar jueces nuevos que tengan esta mentalidad moderna, por ejemplo, en materia penal del procedimiento oral. Y vamos a tratar de implementar el procedimiento oral en materia civil. Con lo cual, vamos a disminuir el tiempo en el tratamiento de los juicios, hasta la sentencia, por lo menos en un 80%. Y ya estamos tratando de contratar, mediante la licitación correspondiente, la realización de una ciudad judicial. Donde todos los tribunales, todos los tribunales que están dispersos en todo el ámbito capitalino, se concentren en ese lugar. Con la consiguiente economía en gastos, con la consiguiente economía en lo que hace a los procesos. La economía procesal es fundamental para la buena marcha del poder judicial. Y por supuesto, la rápida... Resolución. Sentencia. Sentencia. Sentencia, claro. Sí, son sentencias, claro, está bien. Claro, porque yo siempre he dicho que justicia lenta no es justicia. No es justicia, pero con este procedimiento escrito, es medio difícil pedir una justicia rápida, expeditiva, que es la que tenemos en La Rioja. El procedimiento oral y el procedimiento escrito en materia civil, es decir, el procedimiento oral en materia civil y penal en La Rioja, están vigentes desde el año 1950. Y los resultados han sido excepcionales. Claro que es mucho más pequeño. Ahora, yo debo ser honesta y decirle que un gran porcentaje de la población opina que la justicia no está separada del... Bueno, eso es a partir de una campaña lamentablemente interesada de algún sector de la comunidad política. Dicen que el Ejecutivo gravita demasiado en el poder judicial. No, no es cierto. ¿No es verdad? En lo más mínimo. En lo más mínimo. Yo tengo, por ejemplo, hablé recién que tenía algunas causas. Sí, sí, sí. Hace cuatro años y medio. No puedo conseguir una sentencia. Y soy el presidente de la nación. Lo que no significa ningún privilegio. Claro. Pero normalmente se dice, bueno, es el presidente. No, no es así. Cuatro años y medio. Ustedes estaban de aumentar, ¿no? A siete, pero no teníamos mayoría en el Senado. Así que nadie puede sospechar de que queríamos poner jueces nuestros. Pero en la Corte Suprema actualmente hay gente de ustedes que fueron nombrados por el gobierno radical. Claro, no se puede sacar a nadie de la Corte. Pero algunos han renunciado, ¿verdad? Hay tres miembros anteriores. Anteriores. Tres miembros anteriores. De todos modos, además se ha... ¿Qué son Belucio, el doctor Belucio? Fait y Petraki. Y Petraki. Son tres jueces que estaban de antes. Y bueno, además la justicia federal penal se ha desarticulado toda, ¿no? Por traslado, por ascenso, por lo que fue. Y estaba investigando cosas importantes. Algunas de las grandes preocupaciones de los argentinos pasan en este orden. Por los salarios, la desocupación, la educación, la corrupción y la salud. ¿A usted qué es lo que más le preocupa de todo esto? Son todos temas preocupantes, sobre los cuales estamos avanzando lo más rápido posible. Y a partir de nuestras posibilidades. Lo grave hubiera sido que hagamos promesas que después no podamos cumplir. Los salarios, por lo menos, se han visto potenciados a partir de la estabilidad. Esto no es... Nadie lo puede poner en tela de juicio, ni nadie lo puede discutir. A partir de estos salarios así, con esta estabilidad, han aumentado el consumo en la República Argentina. La producción de... los alimentos, por ejemplo. Sí. Hay algunos rubros, ¿no? No, casi... en alimentos todo. En alimentos, sí. Automóviles, alimentos. No sé si el cemento... Pero los negocios están vacíos, presidente. No sé, es que no hay gente en los negocios. Yo no sé cómo se mantiene. ¿Y cómo no? Ya ando mucho en la ciudad de Buenos Aires. No, no habrá gente... ¿Y cómo aumentó el consumo? ¿En dónde compran? El consumo de alimentos, sí, pero... Y de automóviles. Y de automóviles, pero los negocios no. Y de artículos domésticos. Lo que pasa es que hay mucho importado. Y de artículos domésticos. Sí. Pero ¿quiénes venden los importados? En los negocios. Bueno, pero las fábricas cierran, ahí se produce la desocupación. Es un círculo vicioso todo. No, no, no. Vamos a poner las cosas en su lugar. Cierran los que no están en condiciones de competir. Cierran aquellos que han vivido permanentemente los favores del Estado. Cierran aquellos que recibían créditos para su empresa, empobrecian la empresa y se quedaban con el crédito. Y bueno, esos tienen que cerrar. Los vaciamientos. En un mundo claro. Los vaciamientos. Cuando yo llegué al gobierno, Mirta, había 700 y algo más de empresas en poder del Estado. Entonces, con ese caudal enorme de gastos, no tan solo el Estado estaba preocupado por esas empresas, sino que no cumplía las funciones en las áreas sobre las cuales versa esta pregunta. Sí. Que es salud, educación. Sí, sí, sí. Corrupción. Todo lo que estamos potenciando. Y bueno, tenemos que hacer referencia... ¿A usted le aflige la corrupción? Hay dos tipos de corrupción, Mirta. La corrupción estructural y la corrupción coyuntural. Desde el momento en que nosotros privatizamos todas las empresas del Estado que daban pérdidas enormes vía corrupción, donde se ponían de acuerdo funcionarios, proveedores del Estado, contratistas del Estado, muchas veces peritos, abogados y jueces. Desde el momento en que nosotros privatizamos eso, nos sacamos una gran carga de corrupción. Y queda la corrupción coyuntural, que es normal en todas partes del mundo. Yo no puedo tener tal control que por ahí pueda evitar que un funcionario se corrompa o sea corrupto. Esto se da en todas partes del mundo. Pero la corrupción estructural ha desaparecido en la República Argentina. Cuando yo llegué al gobierno, uno... ¿Se acuerda que yo dije, Yacireta es un monumento a la corrupción? Sí, 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 me acuerdo. Tomamos medidas. En este momento Yacireta está funcionando en forma espectacular. Estuve en Posadas el otro día, me acordaba de eso. Además, con todas las previsiones presupuestarias al día, no hay una sola obra que esté programada sin su presupuesto correspondiente. Y esto evita la corrupción. ¿Cómo es posible que en Argentina los servicios hayan sido totalmente ineficientes? Pero no tan solo eso, sino con un déficit impresionante. YPF era la única empresa petrolera del mundo que figuraba y figura en el libro récord de Guinness. La única. Sí, sí. ¿Y usted considera, por ejemplo, que se privatizó bien? Sí, bien, pero por supuesto... ¿Aerolíneas se privatizó bien? Se privatizó bien. Hubo problemas, sigue habiendo problemas, pero lo vamos a superar. La cuestión era privatizarlo. Otra cifra, otra cifra. Una empresa que pasa al sector privado, el que la compra, no la compra para hacer filantropía, la compra para ganar. Ninguna empresa en el mundo puede ganar cuando tiene para un avión 737, por ejemplo, 400 obreros por máquina para atender, el empleado, entre tripulación, todo. Lo normal son 220, 200, 220. Aerolíneas tenía más de 400. Y para los grandes aviones, los aviones de gran porte, más de 600 empleados por cada máquina. Esto daba pérdidas fabulosas, que las pagaba usted. Sí, sí, claro. Que las pagaba toda esta gente que está aquí. ¿Qué opinaba? Pero qué derecho había para eso. Sí. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta esto. Pero se hubiera privatizado un poco mejor. Y bueno, estamos procurando hacer lo mejor. Estamos en manos de dos empresas que hacen lo que quieren con los usuarios. Y programan los vuelos como quieren. No es tanto así. Y usted porque viaja en su avión, pero que viajamos en nosotros. No es mi avión, es el avión del Estado. Bueno, doctor, ¿por qué dejó la presidencia? Cuéntenos. Bueno. Coma tranquilito, coma y hable. No, no, sí, con todo gusto. En primer lugar porque me habían pedido que entregara el poder antes de tiempo, ¿verdad? Lo había pedido el Partido Justicialista. También todos los partidos que integraron el FREJUPO, la CGT, las delegaciones regionales de la CGT. En las legislaturas provinciales sucedía lo mismo. Las bancadas justicialistas pedían la entrega inmediata del poder. El propio presidente electo dijo, yo estoy preparado. Bueno, hace falta un gesto del presidente, el pueblo se puede cansar. Lo cierto es que se había producido un intervalo demasiado grande entre la elección y la fecha de entrega. Porque la constitución de por sí establece un plazo muy largo. Y nosotros incluso para que no se hiciera la elección en invierno, de acuerdo con el ingeniero Alzo Garay y con el doctor Cafiero, que entonces eran presidentes de la UCD y del Partido Justicialista, establecimos la fecha de mediados de mayo. Bueno, se pedía todo esto. Se hablaba de una marcha sobre Plaza de Mayo, que recuerda, para solicitar también la entrega del poder. Estaba muy presionada la cosa, sí. Había comenzado el complot de la toma de los supermercados. Y entonces yo llamé a la gente de mi partido y le dije, señores, hemos logrado concretar el objetivo que a mi criterio es el más importante, que nos habíamos fijado, que era entregar el poder a otro ciudadano elegido por el pueblo. Y además hemos logrado otras cosas. En fin, hemos edificado de nuevo el poder judicial de la Nación. Hemos llevado a los responsables de la represión y de la subversión a los tribunales. Hemos construido otra vez el sistema educacional. Hemos prestigiado al país en el exterior, luchando por la paz. Hemos modernizado la sociedad. Hemos dado a la mujer derechos por los que luchaba desde hace mucho tiempo. Hemos cordializado el país. Debemos entonces actuar como se nos pide. Y lo hicimos con dolor, le aseguro. Debe ser un dolor tremendo para usted, ¿no? Era una sensación ambigua, ¿verdad? Porque por un lado, le digo, había concretado el objetivo que parecía imposible. Usted dijo al pasar una cosa, no sé si lo pesqué exactamente, el complot de los supermercados. ¿Fue un acoso organizado, usted cree? Sí, sí, sin ninguna duda. ¿En la zona de Rosario también? En Rosario. ¿Cree que fue bravo ahí? Los presos eran de la extrema derecha. Desgraciadamente estuvieron trabajando allí con algunas unidades básicas. En los noticieros parecía gente muy humilde realmente. Sí, 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 pero usted sabe cómo se agita y cómo se moviliza y cómo se... No, no, sin duda. ¿Usted cree que fue organizado eso? Sí, sí, no tengo duda. El robo a los supermercados, los asaltos. Sí, no tengo ninguna duda. Y esto se va, creo que dentro de muy poco... Nunca se aclaró. ...se va a empezar a aclarar, se va a empezar a saber todo esto. Bueno, pero en fin, lo cierto es que... Sí, eso se lo pesqué así al pasar y me llamó la presión. De esta manera, ¿no? Y yo creo que hicimos bien. Usted sabe, cuando yo voy al exterior ahora, no me preguntan qué me pasó los últimos seis meses, sino cómo quise para que no me pasara los cinco primeros años, porque realmente fue todo muy duro. ¿Cuántos paros tuvo? ¿13, no? Sí, según, cómo se cuente, 13 o 14. 13 o 14 de la CGT. Y los tres problemas militares. Sí, Dios. Y además todos los errores que cometimos, desde luego, ¿no? ¿Usted es consciente de sus errores? Sí, sí. A ver, ¿cuál fue el más gordo, el más serio? El que a usted le da más rabia, el que dice, pero ¿por qué habría actuado así? Bueno, yo creo que el que me da más rabia es el haber adelantado tanto la elección. La elección. Porque si no lo hubiera hecho, yo tenía tiempo, creo, de hacer la elección hasta el último domingo de julio. Pero, ya le digo, no queríamos hacer la campaña en invierno. Y además, le confieso, yo tenía miedo siempre de cómo iba a funcionar la economía. Así que cuanto más antes, para mí era mejor. Pero, de todos modos, quisimos llegar a un acuerdo y se logró. Y ese fue un grave error, porque si yo hubiera hecho las elecciones ya casi sobre agosto, seguramente hubiera podido entregar el gobierno. Yo quise, cuando se hizo la elección, llegar a un acuerdo con el partido justicialista para manejar la economía, porque se había hecho inmanejable diversas variables económicas. Estamos con una inflación muy alta, ¿no? Hubo una hiperinflación y algo, ¿no? Sí. ¿Con qué inflación dejó usted del gobierno? No, lo que pasa es que el último mes no me acuerdo la cifra, pero ahí ya hubo... ¿No se acuerda o no se quiere acordar? No, no, culpa concurrente, diría yo. Ah, ya, ya, concurrente, claro. Porque en ese momento se tomó el gobierno en julio, lo que se pone del 2000, no sé qué se dice, en julio. Pero lo cierto es que con el propósito de resolver los problemas, no de crear inflación, el gobierno que se hizo cargo generó también una inflación durante ese primer mes, ¿verdad? Así que ahí hay un poquito de culpa concurrente. No, nunca está triste, presidente, o melancólico. Pero, ¿extrae de su familia, por ejemplo, no convivir con sus hijos? No, con mis hijos prácticamente estoy todos los días. ¿Lo visitan sus chicos? Me visitan, charlamos. Son cariñosos. El que me iba a acompañar ahora casualmente por este tema de las amenazas era Carlitos, yo no sé, una vez anda por ahí. ¿Vino Carlitos por ahí? ¿No está? Yo sé que estaba muy preocupado Carlitos. Muy preocupado, porque yo me comunicaba y su remita esta mañana, antes de venir por acá, llorándome. Y cuídate, ¿qué va a ser de nosotros si te pasa algo? Eso le decían, ¿qué va a ser de nosotros si te pasa algo? ¿Su divorcio está terminado? Yo creo que... ¿No está seguro? Antes del fin de año, no, no. ¿No está seguro? Está en trámite. ¿Volvería a casarse? ¿No? 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 ¿El que se quema con leche? ¿Ese es el refrán? Cuando una vaca llora o dispara, no sé cómo. Cuando una vaca llora. ¿Está enamorado o no? ¿Puedo comer algo? Sí, coma, coma. Coma, coma. Está muy rico. Ni siquiera hablo yo sola. Es difícil hablar y comer al mismo tiempo. Me iba a preguntar si estaba enamorado. Ahora se va a tragantar. No lo miro porque se va a tragantar. ¿Está enamorado? Mírame a los ojos. Yo también estoy comiendo. No, no, enamorado no. Estoy enamorado de las cosas lindas, de las cosas bellas. ¿Sabes las veces que escucho decir eso? Pero no, por ahora no. ¿Y quién es su hermano? ¿Quién era su hermano preferido, predilecto? ¿Cuál de ellos? Bueno, todos. Es una familia muy unida. Nos queremos mucho. Somos muy solidarios en los momentos difíciles. ¿Con el senador Menem se lleva bien? Pero muy bien. ¿Nunca discuten? Sí, sí, discutimos. Pero claro que discutimos. ¿Y él le hace caso a usted como presidente o...? No, 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 no. Cuando me hace caso en algo es porque me da la razón. Pero yo también cuando veo que tiene la razón él, acepto las cosas que me dicen. Más allá de nuestros cargos. Yo pensé que discutían bastante entre ustedes. Sí, discutimos, pero no hay guerras, no hay peleas. Son discusiones lógicas, normales. Cuando yo por ahí le reclamo mayor premura en el tratamiento de las leyes, por ahí hay algún tipo de explicaciones que nos lleva a una suerte de discusión, pero nada más que eso. ¿Es impaciente usted? Yo diría que antes que impaciente, soy exigente. Soy exigente. Quiero que las cosas funcionen lo más rápido posible. El otro día, por ejemplo, yo me vi precisado a legislar por decreto sobre un tema que es muy importante, especialmente para toda la comunidad, para los que necesitan tener algún funcionario que escuche su reclamo. El caso del defensor del pueblo. Hace 10 años que está en el Parlamento de la Nación. Y no salí, no salía. Perdió el estado parlamentario tres o cuatro veces. Y bueno, tuve que sacarlo por decreto porque el año que viene se hace aquí un gran congreso internacional. Vienen todos los defensores del pueblo del mundo a reunirse en la capital federal, en Buenos Aires. Buenos Aires, Bariloche o algún otro lugar del país. Pero si no teníamos una legislación sobre esto que es muy importante para la comunidad, no era posible hacer ese congreso. Hace 10 años que está en el Parlamento. Ahora yo espero que... ¿10 años? 10 años. Pero qué barbaridad. 10 años. Cuesta creerlo, sí. Y cuesta creer que el autor de este proyecto de ley, casualmente es mi hermano. ¿Y cómo se llevaba con el doctor Menem cuando usted era presidente y el doctor Menem era gobernador de La Rioja? Yo me decía al principio extraordinariamente bien. Era como un poco, como dicen los franceses, un afangaté, un niño mimado, ¿no? No, no tanto, pero yo quedé muy agradecido. Pero yo me acuerdo, yo soy memoriosa, discúlpeme. Y me acuerdo que iba a casa de gobierno, que se entrevistaban sonrientes los dos, inclusive, bueno, por promoción industrial, era que les daban, por la participación de las provincias, les daban un caudal bastante importante. Sí, sí, tiene razón. Yo quedé muy agradecido. ¿No lo sedujo a usted también, como se edujo a tantas personas? Bueno, ¿a usted cómo le fue? Ya ha venido bien aquí, bastante seguido, viene una vez por año. Yo creo que sí es un hombre que tiene calidez, ¿verdad? ¿Cuándo lo vio por última vez al presidente Menem? En la oportunidad en que vino el presidente de Costa Rica, de la Nobel, en la recepción, ¿verdad? En aquel tiempo yo estaba, como le contaba, muy agradecido porque él trabajó muy bien en el tema del Bigle, que para mí era muy importante lograr la paz con Chile. Y acompañó eso. Y yo creo que lo acompañé en su gobierno también. Hay una conversación, siempre me acuerdo una conversación que tuvieron ustedes, siendo todavía usted presidente, en la residencia de Olivos. ¿Tenemos algo para mostrar? Yo creo que teníamos, ¿no? ¿Un programa? ¿Puede ser? Por favor, a ver, señor director. Ahí están caminando. Mira usted el monitor. ¿Se ve? Allí ya se había hecho la elección. Claro, claro, sí, sí. Ahí está, Chilita. Sí, sí, lo estoy viendo. ¿Y de qué hablaban ahí, doctor Alfonsín? ¿Se acuerda? Ya era presidente electo el doctor Menem, ¿no es cierto? El doctor Menem era presidente electo. ¿Y usted estaba en ejercicio todavía? Hablábamos de la fecha de la entrega de la elección. De elección, de poder. Él me dice cuando usted quiera, cuando a usted le parezca. Se habían producido estos fenómenos ya que le contaba recién, creo que al final con el doctor Terraño se había arribado a la fecha del, no quiero equivocarme, pero me parece que era el 30 de julio. Pero cuando él hace esas declaraciones a que me he referido también recién, a Manchete, yo me fastidié mucho y dije, no, no puede ser. Tiene un genio rápido usted, ¿no? No tanto, no vaya a creer, soy aguantador. ¿No se enoja rápidamente? No, 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 pero cuando me enojo exploto. Es explota. ¿Tiene algún sobrenombre usted o no? No, no. ¿No? ¿No tiene un...? ¿En su casa cómo lo llamaban de chico? ¿Siempre Raúl, Raulito? Sí, o Flaco. Ah, Flaco. ¿Por qué era muy flaco? Era flaquito. Ah, sí. Ahora me podría decir cualquiera, a vos gordito no te va tan mal. A vos gordito. ¿Cómo que no esa frase, no? A vos... ¿Dónde salió eso? ¿Cómo nació? Porque esas cosas... Yo hacía... Después le voy a contar una cosa de Anthony Quinn que me contó cuando estuvo acá, que fue muy gracioso. Pero cuente usted. Yo, saludo es estrechar a la distancia, digamos así. Yo lo hacía así, naturalmente. Ah, no fue una cosa... Hasta que lo vio David Rato. Ah, Rato fue claro. David Rato me vio saludando así, y me dice, no, 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 esto... Entonces me hizo levantar más la mano, y sacó una foto, y yo ya salía un poco forzado. Claro, de la empresa publicitaria, Rato, claro, famosa. ¿Usted se siente un seductor? Atrabó, eh. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Diría yo, porque... No, yo me siento... Yo lo he visto a veces en reuniones así, en casamientos, pero las mujeres se vuelven locas por bailar con usted. Lo que pasa es que yo me vuelvo loco por las mujeres. Mire, usted tendría que observarse. Usted baila un ratito con una, un besito de cada lado, baila con la otra, es impresionante. Yo he estado, repito, en casamientos y hacen cola... Los novios pasan a segundo plano, lo que quieren las señoras es bailar con usted. ¿Qué es lo que ejerce usted sobre esto? ¿Qué tipo de seducción ejerce sobre estas mujeres? Yo creo que es la forma de ser. Es algo que nace con uno mismo. Es la actitud permanente ante la vida, una actitud sincera, leal, hasta muchas, con una dosis enorme de humildad, no sentirse un triunfador total y absoluto y mirar a gente por sobre el hombro. Si usted estuviera frente al presidente Menem, ¿qué le diría en este momento, por ejemplo? ¿Qué le diría? ¿Usted se tutea con el presidente? No, 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 nunca me tutean. Si hubiéramos sido ingleses, hubieran dicho que sí, porque me decía Raúl y yo les decía Carlos. Claro. Pero no nos hemos tuteado. Usted sabe que el tuteo en inglés es decirse por el nombre, prácticamente, porque el you... Siempre es el you, claro, no existe el tú. Bueno, yo le diría que se porta bien. Se quedó cortito con eso, ¿no? ¿Y para qué le voy a decir más cosas, no? Está muy bondadoso hoy usted, está muy bondadoso. Muy amable, estoy pasándolo tan bien que... Lo está pasando bien, bueno, qué suerte. Usted sabe que yo lo voté, ¿no? Muchas gracias, no, no sabía. No sabía, pero sí. ¿Le sorprende o no lo sorprende? ¿No le sorprende? No, pero cuando me pasaba lo que me pasaba, decía, pero pucha, pensar que yo lo voté, qué cosa. Y encima me pasa todo esto, mirá. Aún alguna vez estuve tentada de decirse lo que... Yo le voy a hacer una pregunta. ¿No se hace nada detrás suyo que usted no lo sepa? Pero yo sé todo. Nada, nada se hace en el país que no lo sepa el presidente. Por lo menos en la órbita donde actúa el presidente de la nación. Usted está al tanto de todo. Estoy al tanto de todo, estoy al tanto de todo esto. Le quería preguntar si existe... Porque lo he leído y porque... Lo he leído, sí, se me imagina. Escucho los comentarios todos los días. Pero no nos olvidemos que aquí hay evidentemente una suerte de campaña, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, en contra del gobierno. Pareciera ser que algunos no toleran el cambio, pero reitero, prefiero esto, la más absoluta libertad, a tener que coartar la libertad. Y existe el... Al fin de cuentas, el que va a determinar si esto es cierto o no es cierto, quien va a avalar este tipo de versiones, este tipo de información, o de desinformación, es el pueblo. Está seguro. Porque yo no sabía que la señora Norma Plá y su grupo, que fue a la rural, estaba comandada por Pierri o por Alberto Gritos Lima. Ellos fueron a provocar en la rural. ¿O no? Sí, bueno, pero había gente que contrarrestaba todo esto, ¿no? Adentro, adentro, no había nada de eso. ¿No había nada de eso? Adentro, no. Sí, pero yo los vi fotografiados, usted no los vio. ¿A atrás? ¿Cómo voy a ver? La gente rarísima, sí. La gente rara que nunca ha habido a la rural. Y Norma Plá nunca fue a la rural. Bueno, ellos anunciaron, los jubilados dijeron que iban a ir a hacer escándalo. Y bueno, y entonces... Y a enfrentarlo a usted, a enfrentarlo a usted. Y bueno, los estudiantes de Franja Morada también dijeron que a donde vaya el presidente van a ir a provocar, y fueron a provocar. Y al último... Yo creo que tenía miedo que se repitiera el caso de Alfonsín, ¿se acordaba? Al último, no, y no se repitió. No, no se repitió. No, no se repitió. Tengo que pasar al día. Al último, las víctimas aquí se convierten en victimarios. ¿En qué mundo estamos? Por Dios. Por Dios. Usted me trató de ingenuo hoy a mí. No, no, no. La pregunta, la pregunta, no a usted. Presidente, le voy a hacer una pregunta. Que la convierta bastante inteligente, bastante capaz. A los bastantes no me gustan nada los bastantes. Además de otros atributos. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando estuvo el presidente Alfonsín acá, dijo que en alguna época... No me acuerdo cómo fue la palabra. Se ratoneaba. No, no fue esa palabra. Pero la dijo. Que fantaseaba conmigo. Que fantaseaba conmigo. Ratoneaba lo dice usted. ¿Existe el sicarlismo, don Carlos Saul Menem? No, doña Mirtha Legrán. Bueno, le invito a pasar al día, mire si es tan amable. La señora Mirtha Legrán obsequia a sus invitadas productos de la línea Ultracom. Ahora disfrutemos de un Nescafé de Caf, el descafeinado de Nescafé. Con todo el sabor y el aroma del excelente café. Nescafé de Caf, el placer sin límites. Bueno, y ahora sí, señores, ha llegado el momento de la despedida. Por este año. Volveremos el año que viene, ¿eh? Estamos de vuelta por este mismo canal. Espérennos, por favor. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Se habló muchísimo si me pasaba otro canal, si cambiaba, si iba a otro lado, que me habían ofrecido de tal lado, de tal otro. Es verdad, es verdad. Me ofrecieron de distintos canales. Menos uno de todos, por suerte. Te agradezco muchísimo. Es un orgullo para mí, después de tantos años de estar en esta actividad, que termino un ciclo y, bueno, se preocupen por contratarme. Realmente fantástico. Me llenó de orgullo y de satisfacción. Pero bueno, he decidido quedarme en esta casa, donde trabajo muy cómoda, muy feliz. Quiero agradecer muchísimo a todo mi equipo, a mi equipo técnico, que ha sido maravilloso. Estos tres cámaras que son divinos. Si me permito, me voy a acercar a darles un besito a cada uno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, querida. Boquita, ¿vos para allá? ¿Vos? Muchas gracias. Gracias, querida. Me han acompañado durante todo el año. Durante todo el año. Y a todos estos amigos, a toda la parte comercial también. Y en Aldo Lobos, a Cristina González, a nuestro asistente, a Pablo Gravano, a la maquilladora, bueno, ya he dicho, a Mecha, a mi vestidora, a Vidal Rivas y Graciela, que han sido fantásticos. A ver, no quiero olvidarme de nadie. A licenciado, ¿cómo le va, licenciado? ¿Cómo le va? De menú, sociedad anónima, ¿eh? El licenciado Gostel, gracias, querida. Que ha sido encargado de mandar toda la comidita a todos los chicos, ¿eh? Igualmente, feliz año. Para toda su familia también. No quiero olvidarme de nadie. A ver, ¿de qué? Me estoy olvidando de alguien. De Beto, de Beto, Lutiler. ¿Dónde está Beto? Que ha sido un hombre clave. Ha sido un hombre clave porque él prepara todo. Yo les cuento. Cuando este programa termina, que se apagan las luces, que se van los invitados, que se va el público, y queda todo en silencio. Es mucho frío porque hay mucho aire acondicionado. Beto se encarga de poner todo en orden. Y si ustedes lo vieran con el amor, con el cariño que lo hace, va cubriendo con un plástico. Cada uno de los sofás, de los sillones, pasando. Yo lo veo. Él cree que no lo veo, pero va limpiando todo, dejando todo en condiciones. Así que venga, Beto, porque usted realmente ha sido fantástico. Muchísimas gracias. Y agradezco mucho. Muchísimas. Bueno, a la gente de control, al señor Pérez, a nuestro director, a Felipe Pérez, a toda la gente de control, al musicalizador. No quiero olvidarme a la señora Olga, que está en adelante, ¿no es cierto? En portería. Andrés. Y a ustedes también, porque, qué querido, querida. María Luján. María Luján, qué mi amor. Que mi amor. Bueno, muchas gracias. Este besito para vos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, gracias. Bueno, a las chicas que nos han acompañado, a las chicas que han servido nuestra mesa, ¿no es cierto? Bueno, ya les agradecí muchísimo. A Lina, a Luisa, a Nelly Trenti, a Nelly, a mi maquillador, a Juan Manuel. Vení, Juan Manuel, que te desesperás por entrar. A mi linda, mentira, nunca querés salir. A mi chica, mi vestidora. Bueno, a Cante. A Lía. A Lía, que hoy no está, se tuvo que ir. A Miquela, bueno, a Jordano también, que nos ha mandado toda su gente todos los días. Bueno, y a todos los que han estado junto a nosotros en estos almuerzos divinos, maravillosos, vapuleados y amados, realmente. Y amados, sobre todo amados. Yo quiero brindar por ustedes, señores, para que tengamos un año nuevo pleno de felicidad. Para que la Argentina sea un país fantástico, donde todos vivamos dignamente, una vida digna. Nos la merecemos, los 33 millones de habitantes. Para que aquel señor que trabaja, aquel obrero, no tenga dificultad para mandar su hijo al colegio, que vaya bien vestido y bien alimentado. Y sobre todo, y muy especialmente, para que nos amemos un poco más los argentinos entre nosotros. Querámonos un poquito más. Somos buena gente. Querámonos un poquito más. Vamos a ser mucho más felices. No veamos en el otro a un enemigo, ¿eh? Y además quiero agradecer también, y muy especialmente, este ha sido un año pletórico y lleno de regalos y de premios. Y quiero agradecer muy especialmente haber ganado este Martín Fierro de oro, que me ha llenado de satisfacción. Así que quiero agradecer estos tres Martín Fierro ganados este año. A quienes compitieron conmigo en este horario también, que fueron dignas y excelentes competidoras. Y bueno, y a todos ustedes, pero especialmente al público. Al público que me ha seguido a través de tantos, tantos años. Que hay gente que me dice, Mirta, yo la veo desde que era chiquitita. Mi abuela la adora, chiquitos que me besan por la calle. Realmente esas cosas no se olvidan. Así que a todos ustedes, al público en especial, al público. Porque todo esto que hacemos es para ustedes. Hay gente que me dice, mire, usted es como si fuera de la familia. Yo me siento realmente de la familia. Así que, señores, feliz año para todo. Por una Argentina maravillosa. Para que todos vivamos bien. Para que no haya más miseria. Para que la gente tenga trabajo. Para que tengamos una vida, repito, digna. Digna de ser vivida. Y bueno, por una Argentina aventurosa. Feliz 1994 y volveremos el año próximo. ¡Para mis hijos! Para mis hijos un beso. Para mis nietos un beso. Para Elvira y Elba. Para Elvira y Elba. Para Dani, para Marcela, para Ignacio, para Juana. Un besito para todos. Chau, chicos. Chau. Hasta el año que viene. A ver esa música. ¡Vamos a la música! ¡Gracias! ¡Habander! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.